Hola, yo me llamo Gaspar, y este va a ser mi primera vez que juego el Kirby, o sea, este va a ser mi primer video jugando ya, mostrando como un juego al Kirby 64, así que vamos a mostrarlo, que he dejado acomodar esto, pero antes de jugar, esto me parece emocionante. Hola, este soy yo, y voy a ser inscribido a mi canal, como yo no se me va a estar en Youtube hoy día, y les quería mostrar como yo juego Kirby 64, ya he avanzado mucho, o sea, no tanto, pero ya voy en esa etapa en el compu, creo que voy a buscar la más definitiva, Ay no, esto se va a pagar, ahí, no se se va a pagar, que no se va a pagar, que no se va a pagar. Ay no, esto se va a pagar, que no se va a pagar, que no se va a pagar, que no se va a pagar. Ay no, así que voy a ser, bueno este amor. Ay no, así que voy a ser. ¡Papí! ¡Papí! ¿Puedes acomodar el teléfono para hablar con Hulk? ¡Que le piso 64! ¿Papí? ¿Me acomodas? Se lo está cargando, loco Ah No sé, tenés que mirarlo así Ah Gracias Pero hay que afirmar de algo No sirve así Tienes que grabar la computadora ¿Qué es eso? ¿Ves? La verdad es que no se va a ver muy bien Pero va No nervó El primero Esas son es Dijísimas Pero ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Me maltraten! Me siento inseguro. Me corté la cabeza. ¡Ay! ¡Venga! ¡Me pongo! ¡Extra! ¡Me pongo! ¡Me pongo aquí! ¡Me pongo aquí! ¡Me pongo aquí! ¡Me pongo aquí! ¡No, no se lo puedo dar! ¡Fuera! 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 ¡Pon! ¡Ay no! Voy por el azul. ¡Ponastante! ¡Fuera! ¿Por el azul?! ¡Ay no! ¡Me voy a morir! ¡We laboral! ¡Fuera! 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 ¡Ay no! ¡Los que! ¿Ahí no? Estoy muy emocionada. Ustedes así el petróleo. No, no, no lo tengo mas fias. Esto estoy mitocicã por eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo voy por esto ahora ya voy me estoy en el le voy a que me sigo yo voy este azul y encima oh oh el que mas no no se fueron subir uno pero se fueron no no ay no ay no ay no ay no se da una se animaron una en otro si una me gané el jefe si no 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 la vida es cero pero ya no quiero seguir yo quiero comer yo quiero comer así que vengan todos para acá bueno, la espadita oh, sí, perfecto vengan a la carne 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 aquí hay un conmigo si ay, ay, mi amor yo muero, yo muero pam pam Papá, mira Mira como el sitio que le tengo acá Mira, ¿sabe que lo tengo arriba? Si, A o B O sea A no, Y Le lanzo Si, que es el B De la 64 Yo sé que es de oro Yo sé que es de oro Oigan Oigan, cuidado Yo estoy muriendo No Larguino No No Bungu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!